Tour privado de la isla En el tour privado de la isla, usted decide qué quiere hacer y cuánto tiempo, ya sea el tour básico de 3 horas o el plus de 5 horas. Recorrer un lugar nuevo puede ser muy estresante. No se conocen las leyes de tránsito, las costumbres y mucho menos los principales puntos de interés del lugar. Con el tour privado de la isla, tendrá el lujo de su propio chauffeur guía en un confortable vehículo con aire acondicionado. El tamaño del vehículo dependerá del número de pasajeros en su grupo. Inclusive le podemos ofrecer silla de auto para niños pequeños. Por favor avísenos con tiempo ya que hay mucha demanda. Para quien nos visita del crucero, le recomendamos elegir la opción plus de 5 horas. Ahora que si usted solo cuenta con tiempo limitado, el tour privado de la isla básico de 3 horas podrá ser el más adecuado. Podrá, si lo desea, snorkelar desde alguna de las playas de nuestras hermosas aguas. Nosotros le proporcionaremos el equipo. Usted decide qué quiere hacer. Pasar más tiempo en la playa, conocer la isla o ir de compras. Simplemente usted elige. El tour privado de la isla incluye lunch sin picante en un excelente restaurante de comida mexicana. ¿Por qué elegir Safe Tours Cozumel? Porque nos importa que disfrute sus vacaciones y nos esmeramos en darle la atención personalizada que su familia merece. El tour privado de la isla te espera. Tu día, a tu manera.